Hola virtuosos y virtuosas del canto, el día de hoy tengo para ti una poderosísima vocalización que te va a ayudar a mejorar tu colocación y la coloratura de tu voz. También te ayuda a mejorar tu afinación. Tienes que seguir unas reglas bastante simples pero bastante concretas. Enseguida te voy a explicar cómo vamos a hacer este ejercicio y cuáles son esas reglas. Yo soy Juan Mahón y esto es Juan Mahón Music. Muy bien virtuoso o virtuosa del canto. El objetivo de cada vocalización es mejorar tu canto. Cuando tú estás haciendo ciertos parámetros para mejorar tu canto tienes como principal objetivo cumplir cabalmente con esas reglas. En este momento te voy a decir reglas para esta vocalización. Vamos a cantar mi y vamos a abrir la boca lo más posible con una sonrisa. Mi, mi y cuando llegamos a la nota más aguda de la figura melódica vas a cantar yo. Mi, yo, mi, yo. Esta es la vocalización. Nuevamente. Mi, yo, mi, yo. Ahora, cuando cantas el yo tienes que alargar tu boca como la máscara de Scary Movie, ¿no? Así como una O alargada. O. Mostrando los dientes de abajo y de arriba. Y esto va a hacer que tu colocación funcione mejor y que cubras tu voz. La M lo que hace es mandar tu voz hacia los resonadores nasales. Y el yo lo que hace es subir el paladar blando pero ya tienes la colocación en la parte de enfrente. Entonces el paladar blando le da un color más bonito a tu voz. Todo esto lo tienes que hacer cantando lo más fuerte posible. Esa sería nuestra tercera regla. Entonces cuando cantas el mi, sonreír y abrir la boca todo lo que da. Mi, yo, poner la boca alargada y enseñar los dientes de abajo y de arriba. Que equivaldría como una especie como de sonrisa. Y número tres, cantar lo más fuerte posible. Si cumples con estas reglas vas a mejorar muchísimo tu canto. Recuerda, estamos tratando de mejorar la colocación, de mejorar la coloratura de la voz. También te sirve este ejercicio para mejorar tu afinación. Y si cantas muy fuerte, tarde o temprano vas a empezar a utilizar el diafragma para que te ayude a mejorar tu voz. Vamos a comenzar. Recuerda, esta es una vocalización con guía. Lo cual significa que puedes imitar a la voz que estás escuchando hacer este mismo ejercicio. Vamos a comenzar. Muy bien virtuoso, virtuosa del canto. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a explicar posibles problemas a los que te vas a enfrentar y sus soluciones. Recuerda que puedes imitar la voz que escuchas cantar este ejercicio. Vamos a comenzar. Mi jo, 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 Mi jo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!